A ver si es posible que alguien nos explicara qué tiempo máximo puede estar activo en ERTE y a qué prestación de desempleo tengo derecho en función de mi porcentaje en el sueldo. Gracias. La duración del ERTE depende del tipo de expediente que sea. Hay expedientes de fuerza mayor que su duración está atasada durante el tiempo que dure el periodo de alarma y cualquiera de sus prórrogas. Los expedientes ordinarios o no de fuerza mayor no tienen periodo de duración estipulada y habrá que estar al tiempo en que se produzcan las circunstancias de reducción del periodo de trabajo. Cuando termine la causa, termina el ERTE y se reanuda la actividad. La prestación de desempleo es un porcentaje del 70% los seis primeros meses de prestación y un 50% el resto del periodo. Hay que tener en cuenta que hay unos límites máximos y unos límites mínimos. Los límites máximos van de 1.098,09 euros en el caso de no tener hijos menores de 26 años a 1.254,86 en el caso de tener un hijo en esas circunstancias o a 1.411,8 en el caso de tener dos o más hijos en esas circunstancias. La prestación mínima garantizada a tiempo total es de 501,98 euros mínimo o 671,40 si se tiene un hijo menor de 26 años o más de uno.